Dos veces amigos, dos veces en el evangelio de hoy aparece la palabra todo, Cristo que cura toda enfermedad y luego Pedro que le habla a Cristo y le dice todo el mundo te busca. Dos veces aparece la palabra todo, Cristo que sana todo en el hombre y Cristo que quiere traer salvación a todos los hombres. Dos veces realmente este lenguaje me hace recordar aquella expresión que le gustaba tanto al Papa hoy canonizado San Pablo VI. Como el mensaje de Dios, como la gracia del evangelio ha de llegar a todo el hombre y a todos los hombres. Pues eso es lo que tenemos en el evangelio de hoy. Él cura todas tus enfermedades, Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura, dice el Salmo. Y eso que el Salmo es el Salmo 103, dice de Dios Padre, eso es lo que Dios Padre realiza a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Exactamente eso. Pensar que Cristo sana todas nuestras dolencias es tan necesario en este tiempo. Yo quisiera en esta oportunidad darle espacio a la oración y quisiera hacer una oración precisamente por tantas enfermedades que tantas personas tienen. No me refiero únicamente a la enfermedad de la que todos estamos enterados, COVID-19, que también en este nuevo año se ve que tendrá un impacto terrible en tantas vidas, en tantas familias, en tantos países. Pero no me refiero solo a esa enfermedad, me refiero también a otras consecuencias que son menos visibles, que no están en la biología, que no están en los tejidos, pero que sí están en el alma, están en la mente, están en la conversación. Hay conversaciones que están enfermas, hay familias que están enfermas, hay parejas que están enfermas. Por eso, les invito a que hagamos esta sencilla oración, pidiéndole a Cristo, aquel que puede sanar de toda enfermedad, que pose su mano bendita sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos enfermos, sobre nuestros corazones enfermos, sobre nuestras mentes enfermas, sobre nuestras familias enfermas. Cristo Jesús, Señor de misericordia, Rey de toda piedad, quiero pedirte, quiero implorarte, míranos con tu acostumbrada compasión, míranos con esa compasión que es tan tuya, que es la huella digital de tu alma, míranos con esa compasión, Señor, y por piedad, pon tu mano sobre tantos que están sufriendo. Aquellos que sufren en su cuerpo, aquellos que sufren en su cuerpo, aquellos que escuchan el diagnóstico terrible de una enfermedad incurable o que amenaza seriamente su vida. Pon tu mano, Señor, también sobre los parientes de nuestros amigos enfermos. Pon tu mano sobre aquellos que están cargados de angustia, de soledad, de desesperación, de desconcierto. Pon tu mano, Señor, sobre aquellos que están sufriendo de ansiedad en este momento por tantas cosas que están pasando. Hay tantas personas que están sufriendo de ansiedad. Jesús, míralas con misericordia. Jesús, da un abrazo de tu corazón, un abrazo de tu corazón precioso, luminoso, sagrado, cálido. Da un abrazo de tu amor, te suplico, para aquellos que se encuentran deprimidos, aquellos que se encuentran tristes, aquellos que se encuentran decaídos. Yo te pido, Señor, que sea tu amor el principio de sanación, el principio de fuerza que levanta a aquellos que se encuentran en peor situación. Te pido también por aquellas parejas y familias que están en este momento al borde de destruirse unos a otros, seguramente por la acumulación de tantas presiones en sus vidas. Jesús, haz tu obra en esas familias. Y por último, te encargo la situación frágil y muchas veces triste y muchas veces preocupante de la economía de tantas familias, de tantas empresas, incluso de tantos países. Jesús, tú eres el que puede sanar todo en nuestros corazones. Tú eres el que quiere llegar a todos. Cristo, manifiesta tu bondad. En ti ponemos nuestra confianza. Amén.